¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Tiene más de miedo ahora esperándome a esa mujer allá afuera. Yo no lo... no lo podía haber perdido. ¿Y si se lo dio a alguien más? Este... este debe ser. No. No, no lo es. ¡Apúrate! ¡Quiero mi vestido! ¡Ya voy! ¡Ay, no, 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 no! Esto no me puede estar pasando a mí. Solo me pasa a mí en estas cosas. Aquí tiene su vestido. ¿Qué te pasa? Perdón, señorita. ¿Está bien? Para tu suerte, sí. Pero pase, señorita. Enseguida la atienden. A ver, no te estoy pidiendo permiso. Además, solo limpias los vidrios. Lo sé. Pero pues solo estaba siendo amable con usted porque... ¡Pues nada! Ponte a hacer tu trabajo, que es limpiar los vidrios. Yo no entiendo cómo en una boutique tan exclusiva tienen en la entrada a alguien como tú. Sí. Tiene toda la razón. Una disculpa. Buenos días, señorita. ¿En qué puedo servirle? Antes que nada, hablar con los dueños de esta boutique tan prestigiosa y pedirles que cambien su personal de limpieza. Se toman atribuciones que no se merecen. Lo que pasa es que el señor que está en la entrada es... Un asqueroso atrevido que no está en el lugar que se merece. ¿O qué? ¿Tú también lo vas a defender? No, no, no. El cliente siempre tiene la razón. ¡Guau! Por fin alguien con un poco de cordura en esta boutique. Vengo buscando este vestido. ¿Viene por el vestido de la diseñadora Luciana Gagiola? Así es. Tengo una gala muy importante y tengo que lucir maravillosa. Sí, me imagino. Pero también me imagino que usted sabe que esa diseñadora hace piezas únicas, por lo cual el vestido es algo... ¡Claro! ¿Acaso te estoy preguntando por el precio? Quiero ese vestido y punto. Vaya que en esta boutique no saben cómo tratar al cliente. Anda y ve por ese vestido que me lo quiero medir ya. ¡Guau, señorita! Se le ve espectacular. Obvio, niña. A mí todo se me ve más que espectacular. En verdad se le ve muy bien ese vestido, señorita. ¿Otra vez tú? Tu trabajo es limpiar los vidrios. ¿Qué haces aquí? ¡Salte! Además, este es el probador. Permítame corregirle con todo el respeto y educación que se merece, señorita. Pero mi trabajo no es solo limpiar los vidrios. Aparte esta área es para todas las personas que entran a la tienda. Con permiso. No puedo creer en verdad que esté pasando esto. Bueno, me quitaré el vestido para llevármelo. Disculpe, señorita, pero aún no se lo puede llevar. Todavía lo tenemos que ajustar a su cuerpo para que quede totalmente contenta con su compra. Ok. Tienes razón. ¿Cuándo puedo pasar por él? Mañana a las 5 de la tarde puede pasar por él. Perfecto. Te veo mañana a las 5. Y por favor, te voy a encargar que ese de limpieza no se me acerque, ya que me da un total desagrado tenerlo frente a mí. Sí, señorita. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo decir bien algo? No, hombre, solo vine a ver. Lo que pasa es que mi novia se graduó en estos días y me dijo que el vestido que le gustaba lo podía encontrar aquí. ¿Se puede saber cuál? Sí, de hecho lo acaban de subir a su página. Es este. No lo imaginé. Cada que le diseñara a Luciana Gagiola saca un nuevo diseño es por el cual todos vienen. Solo que sí es de un precio muy elevado. Sí, me imagino. Por eso nada más venía a ver. Pero no te preocupes, pasa. No pasa nada. Pues sí, ¿verdad? Con permiso. Muchas gracias. Es usted muy amable. Para servirle. Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Hola, quería ver un vestido. Lo que pasa es que a mi novia le gustó y se graduó en estos días. ¿Tienes alguna foto? Sí. Es este. Lo siento, pero ese vestido ya lo apartó una señorita. Además es un diseño exclusivo y solo llega una pieza a la tienda. Es muy costoso. Venga, no se quede con las ganas de verlo. Mi novia sería la graduada más bella con ese vestido. ¿En verdad te gustó? Sí. Más que nada porque es el vestido que ella quiere. Mira, hagamos algo. Nosotros le decimos a los dueños sobre tu situación y capaz si consigues un descuento. ¿Cómo la ves? Bueno, muchas gracias, pero por más descuentos que me puedan hacer, el precio es muy elevado. No te preocupes. Mañana viene a las 5 y vemos qué pasa. Está bien. Mañana vengo. Gracias. Señor Gerardo, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no le dice a los clientes que usted es el dueño? Además, mañana llega una señorita a la misma hora por el mismo vestido. Lo sé. Pero déjame decirte por qué lo hago. A veces hay que dar lecciones a las personas y si podemos hacerlo de la manera efectiva y educada, no veo por qué está mal. Ay, por favor, no quiero que modifiquen nada el vestido hasta que yo lo autorice, por favor. Está bien, señor Gerardo. Con permiso. Primero uno de limpieza y ahora un pobretón que no tiene nada que hacer aquí. Si sabes que en esta tienda son los vestidos más caros. En fin. Listo, aquí está el vestido. Lo veo y solo me imagino a mi novia entrando al salón con él. ¿Tu novia? Si sabes que ese vestido es mío, ¿verdad? Permítame corregirla, señorita, pero ese vestido se lo va a llevar el joven para su novia. ¿Perdón? Ese vestido me lo medí y lo aparté. Corrección, señorita. Se lo midió, no lo apartó. Además, el joven fue citado a la misma hora que usted. Yo solamente estoy siguiendo instrucciones. ¿Instrucciones? ¿De quién? Niña, ¿quién te crees como para hacer esto? Sí, yo con su grosería, señorita. Déjeme presentarme. Mi nombre es Gerardo, el dueño de la boutique más prestigiosa de la ciudad. Y me encantará ver a la novia del joven con ese vestido. Y no a una mujer más lucada como usted. Disculpe, pero no me puedo hacer esto. Yo ya le dije a todas mis amigas que ese vestido lo iba a comprar yo. Lo siento, señorita. Le voy a pedir de la manera más educada que se retire de la boutique. Se van a arrepentir. Me voy a encagar de desprestigiarlos con todas mis amistades. Y tú, pobre tón, se ve que no tienes ni un peso. ¿Cómo harás para pagar este vestido? Muerto de hambre. Muchas gracias, señor, pero la señorita tiene razón. Yo no tengo dinero para pagar este vestido. No te preocupes. Maran ya tiene instrucciones para atenderte. Con permiso. Así es. El vestido es de tu novia. Es cortesía de la boutique. Que le puedes decir que venga cuando ella quiera. ¿De verdad? Muchas gracias, señorita. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Nunca dejes de ser humilde, agradecido y buena persona. La vida misma se encargará de compensarte todos los sacrificios que hagas. Como tampoco olvides que dan muchas vueltas y nunca sabes dónde terminarás. El agradecimiento es una de las bases del éxito. Gracias. 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 Gracias.